Cadena Internacional presenta En la vida tienes dos opciones Quedarte viendo como triunfen los demás O intentar triunfar tú Eso solo depende de ti Hola amigos como están Soy María José Guardiola En este programa depende de ti Y el día de hoy como en todos los programas Queremos ofrecerte algo Que sea de valor para ti Algo que te sirva Tú eres una persona Que has estado luchando con tu negocio Que has estado tratando De llevarlo al éxito Y pues de una u otra forma no te salen las cosas Aquí tenemos a una persona Rodrigo Él nos va a contar Cómo le puedes hacer para lograr Que esos sueños se hagan realidad Rodrigo ¿Cómo estás? Muy bien Majo, gracias por la invitación Me encanta que estés aquí Porque yo creo que no solamente una persona Sino muchas Les ha pasado eso Que empiezas tu negocio con todas las ganas Tratas de salir adelante Obviamente todos los que empezamos Queremos triunfar Queremos tener muchos éxitos Y hay veces que las cosas no son tan fáciles Nos las hacemos difíciles las cosas ¿Por qué? Porque no preguntamos Y también porque la gente no nos quiere enseñar Cómo se hacen las cosas Yo creo que más bien eso, ¿no? O sea, pensamos a lo mejor igual Y que es muy fácil Que ya tienes a lo mejor un dinerito juntado Que conoces un poquito del producto De lo que quieres tú ofrecer Y la realidad es que para poder poner un negocio Tienes que tener una asesoría Y precisamente por eso te invito Para que nos cuentes un poquito Cómo le haces Cómo ayudas a estas personas Que están iniciando O que ya tienen un negocio Y que no está dando lo que quieren que den Claro, lo primero para poner un negocio Es que el negocio te apasione No vas a poner un negocio solamente porque Ok, al vecino le está yendo bien Tiene una tienda O una boutique Y le está yendo bien Creo que eso es negocio Y lo voy a poner Ah, bueno, eso pasa mucho Que hay que tener también un poquito de mente Y decir, bueno, a la farmacia enfrente le está yendo bien Voy a poner una farmacia No, hay muchísimas otras opciones O sea, no quieras competir Pon algo diferente también para avanzar Porque eso sí lo he visto mucho O sea, ponen una farmacia le está yendo bien O una de pollos O una papelería Y ya ponen enfrente la otra papelería Y entonces ya viene la tercera Y pasa mucho eso Claro, eso pasa mucho también con las tiendas de abarrotes Que en una colonia ves Un kilómetro de lineal Pesa hasta 10 tiendas a veces Claro, pero a lo mejor pasa un kilómetro lineal Y no hay nada Claro Entonces también un factor determinante en los negocios Es la actitud con la que atiendes a tus clientes Tienes que atender a tus clientes Como te gustaría que te trataran a ti Exacto Y aún más importante Cuando tienes empleados A quienes tienes que tratar mejor es a tus empleados Porque si tú los tratas bien Ellos van a cuidar de tus clientes Totalmente Van a hacer que te lleguen más clientes Que los clientes sigan siendo clientes frecuentes de tu negocio Claro Y esto es lo que hacemos en la consultoría Apoyarlos Y no solamente que sus negocios La gran mayoría de los negocios en México Están en la informalidad Oye, pero es que yo tengo un local Pago renta Sí, pero no pagas impuestos Claro Entonces estás en la informalidad La informalidad no solamente son los que están en el Tiamis Sobre ruedas O los puestos que están en el centro También muchos de los negocios están informales No facturan No declaran Sí, así la verdad es que tampoco no podemos pedir Que nos vaya bien Claro Y deja de que no pidas que te vaya bien No puedes decirle al gobierno Gobierno, ayúdame para crecer mi negocio Este es un punto que quiero tocar contigo Exactamente ¿Qué es lo que te dice el gobierno? Ok, para que yo te apoye Lo primero que tienes que hacer es Estar registrado en Hacienda Y declararme tus ingresos Oye, pero es que me vas a fiscalizar No es que te fiscalicen No, y yo creo que si hacemos las cosas bien hechas No tienes por qué tener miedo A que lleguen y te hagan una auditoría O cualquier otra cosa Porque estás dentro de la ley Exacto Tú nada más registras tus entradas y salidas Listo Pero ¿qué es lo que pasa? Tienes más beneficios Por ejemplo, puedes comprar un vehículo En el modelo de arrendamiento Y lo haces deducible de impuestos Igual puedes La renta que pagas por tu local Le pides a tu arrendatario Que te dé un recibo Y lo haces deducible de impuestos Es lo que pasa Ahorita pagas impuestos Sí, porque pagas un IVA Por los productos que consumes Claro Pero tú los estás pagando La empresa a la que se los estás comprando Ellos se lo trasladan a otras empresas Sabes que eso también es bien interesante Lo que nos estás contando Porque muchas veces pensamos Que no Que yo por qué le voy a dar al gobierno Y la realidad Es que tienes muchos beneficios Y lo haces bien Claro Porque somos muchas las empresas Que aportamos con el pago De nuestros impuestos Para que el país se desarrolle Exactamente Más del 80% de las empresas Son micro y pequeñas empresas Son las que sostienen al país No grandes empresas Como Telmex O algunas otras No son ellas Sí producen muchos empleos Pero somos mayoría los pequeños Totalmente de acuerdo Entonces para esto existe Lo que es el Fondo Nacional Emprendedor Que nos habían dicho El año pasado en diciembre Que el INADEM desaparecía Pero ¿Es verdad verdad? No El 28 de febrero Se publican las reglas de operación Donde nuevamente le dan un respiro A lo que es el INADEM Y al Fondo Nacional Emprendedor Sí de acuerdo al presupuesto de egresos De este año Viene con menos presupuesto Cuéntanos que es eso ¿Qué? El INADEM El INADEM Es el Instituto Nacional del Emprendedor Es un organismo desconcentrado De la Secretaría de Economía A través del cual Se otorgan apoyos A los pequeños emprendedores Y en eso tú nos puedes ayudar ¿Verdad? En esa parte es donde nosotros somos expertos En la parte de ayudarlos a bajar recursos Del INADEM ¿Es fácil realmente? Es complicado Todo tiene una complicación No todo es tan fácil en la vida Si fuera fácil Bueno, todo el mundo lo conseguiría No, no, no Te digo O sea, yendo yo contigo Y a lo mejor exponiéndote mi negocio Y demás ¿Es fácil bajar esos recursos? Así es El proceso de El primer proceso El primer filtro Es la acreditación jurídica Tan sencillo como decirle al gobierno Mira, aquí está Yo soy majo Aquí está Estoy registrado en Hacienda Bajo tal régimen Estoy cumpliendo con el pago de mis impuestos Esta es mi dirección Listo Es así tan sencillo Que te acrediten jurídicamente El siguiente paso Es que tengas un proyecto productivo Y dice Ok, sí Yo quiero crecer un negocio Ok, ¿qué necesito? O sea, pero puede ser desde el principio Desde antes de empezar Te diré ese crédito Ok No, desde antes de empezar Que el negocio El negocio Sí, también hay convocatorias Que apoyan a quienes van a empezar Lo que se llaman Scalers Que van de cero De cero años A dos años Ok Y de dos años en adelante Ya son las Perdón Son Scalers de dos años en adelante Y startups De que inician Hasta dos años ¿Por qué en inglés? ¿Ander? ¿Por qué en inglés? ¿Eso se lo pusiste tú? No, así viene dentro de la convocatoria Ok Formato de startup y scale Ok, perfecto Y como cuánto tiempo te tardas En poder lograr esto Ok Más o menos el proceso Nos lleva Una vez que cierra la convocatoria Entre 30 y 120 días Para que te den el recurso Si es aprobado Ok ¿Y después lo tienes que pagar? No La ventaja de estos recursos Es que no los tienes que pagar Mientras los utilices En lo que dijiste Que lo ibas a utilizar Wow ¿Y más o menos a cuánto asciende la cantidad? En INADEMA hay convocatorias Que van desde los 10 mil pesos La más pequeña Y que son en especie Hasta 6 millones de pesos Que te apoyan con hasta el 80% De tu proyecto Si tu proyecto vale 5 millones de pesos Bueno, solamente te van a apoyar Hasta con 4 millones Si tu proyecto vale 8 Solamente te van a apoyar Hasta con 6 millones Ok Oye, está interesantísimo eso Claro ¿Y eso se puede sacar En 2 meses, 3 meses Siempre y cuando estés bien regulado? Lo importante aquí Es tener un proyecto Ese es lo más importante Tener un proyecto productivo Y que sea viable Técnica y financieramente No solamente Ok, si quiero una tienda Que necesitas para tu tienda Ok Pues necesito un refrigerador ¿Qué tipo de refrigerador? Es como hacerle una carta a los reyes Ok Pero especificando bien Qué es lo que quieres Y qué vas a obtener Con ese recurso Cuántos empleos vas a generar ¿Cuánto vas a tener De ventas promedio? Si tus ventas promedio Actualmente, digamos Son 100 pesos Ok Con el recurso A lo mejor voy a vender 120, 150 ¿Y ese dinero En serio No lo tienes que regresar? No O sea, sí hay otras convocatorias Donde son préstamos Pero en el caso de INADEM Son fondos Y estos fondos están En la constitución Están sustentados En el artículo 25 De la constitución O sea, y yo Para llegar contigo Ya se van Vamos a tener cola Aquí con Rodrigo Porque la realidad es que Muchas veces tienes ganas De hacer algo Y no tienes el recurso O no tienes la asesoría Que se necesita Para poderlo hacer Claro Entonces yo llego contigo Con una idea plasmada Necesito un plan de negocios Ya hecho O tú me ayudarías A hacer todo esto Y nosotros nos ayudamos También desde La consumación de la idea Tú dices Ok, yo tengo una idea Bueno, vamos a ver Si tu idea es buena Sí, es viable Exacto Porque dices Bueno, traigo la idea De poner una tienda ¿Tienes experiencia en la tienda? No, siempre he trabajado En una farmacia Entonces pon una farmacia Claro Porque en eso sí tienes experiencia Pero es que son muy similares La farmacia y la tienda No, porque una son medicamentos Y la otra son alimentos Ok Sí, a lo mejor el concepto es el mismo Pero es completamente diferente Oye, pásanos tus datos Por favor Claro que sí Claro que sí Nos pueden encontrar en rdconsultoria.com.mx También nos pueden enviar un mensaje Al 55-6302-1708 De todas formas aquí están Las detritas abajo Claro O también nos pueden encontrar En Facebook como Recursos Federales Ok, perfecto ¿Cuánto tiempo llevas con esto? Llevo dos años Dos años con la parte De la consultoría Pero anteriormente Siempre he bajado recursos Para mi negocio Y ya decidiste Poder ayudar a la gente Claro, de hecho Desde hace tiempo Ayudo a la gente Pero hace dos años Decidimos ya monetizar Y hacerlo ya más formal Así es Claro Oye, qué padre La verdad es que Es algo que no sabemos Y muchas veces Lo que decía antes Tienes ganas de hacer cosas Y pues por más que Trates y busques En el cochinito Y lo rompas No se puede Porque igual Tienes proyectos Muy grandes Que no los puedes cubrir Y no los puedes materializar En ese momento Y qué padre Que también existan Este tipo de ayudas Para las personas Emprendedoras Para las personas Que queremos Salir adelante Claro, de hecho El 99% de la gente Desconoce de estos apoyos Desconoce que cada Sexta años Entregan más de 500 billones de pesos En apoyos Oye, a ver Te voy a hacer una pregunta De este apoyo Que te dan Obviamente tú tienes Que estar dando cuentas Claro Tienes que entregar reportes De en qué estás Utilizando el dinero Si estás cumpliendo Con las metas Que tú mismo Pusiste en el proyecto Si tú dices Voy a crear 10 empleos Con el recurso Que me vas a dar Ok, el gobierno Te va a decir A ver Demuéstrame Con el registro En seguro social De que ya creaste Esos 10 empleos Ok Pues es que no se podía Y durante Cuánto tiempo Tienes que estar Dando estos reportes Dependiendo También cada convocatoria Te dice Cuánto es el tiempo En el que tienes Que usar el recurso Que pueden ser 3, 6 o hasta 9 meses Ok Wow Está maravilloso Y la ventaja Es que todos los recursos Se entregan dentro Del mismo año fiscal O sea Si hoy van a salir Las convocatorias En los próximos meses Entre abril y mayo Más o menos Estamos hablando Que entre junio Y julio Se están Se están aplicando Y el recurso Te lo entregan Antes de que termine El año fiscal ¿Por qué? Porque todo esto Va de acuerdo Al presupuesto De egresos De este año Ok No pues está La verdad Increíble Y creo que tenemos Una nueva opción Una nueva esperanza De poder Hacer algo Hacer lo que tú quieres De verdad Si se puede Nada más es cuestión De que nos pongamos Las pilas Y no esperar Sentados A que nos lleguen Las cosas Porque Así no, ¿verdad? Hay que movernos Sí, de hecho Este gobierno Tiene la intención De apoyar Mucho también A la pequeña Y mediana industria Pues es que A final de cuentas Lo que tú dijiste Es la que mueve el país Entonces Pues está Increíble De verdad ¿Qué le sugieres A las personas Que están empezando? ¿Qué le sugiero? Tres cosas Una Si lo que van a hacer No lastima a nadie Háganlo Dos Si lo que van a hacer Ayuda a alguien También También Y tres Y más importante Si eso que van a hacer Los ayuda a ustedes Indudablemente Tienen que hacerlo Son tres filtros Que hay que pasar Hay una cosa Que te voy a preguntar Cuando llega alguien No necesariamente Le van a otorgar Ese recurso Contigo O sea Que te diga Oye ¿Sabes qué? Tengo esto No necesariamente Se lo otorgan Porque me imagino Que hay Para determinadas personas O esto es Muy abierto Hay un determinado presupuesto Obviamente Tampoco te garantizo El 100% de éxito Tenemos una tasa De aprobación Del 80% de éxito De todo lo que hemos metido De proyectos En la primera ocasión Que lo metemos El proyecto Pero ¿Qué es lo que pasa? Detectamos En qué otras convocatorias Puedes aplicar Que eso ya son Los préstamos O lo que tú dices Exacto O también hay convocatorias Que van en especie Ok A lo mejor no pudiste aplicar Para una convocatoria De un millón de pesos Bueno Detectamos que puedes Entrar en una convocatoria De 50 mil pesos A equipo de cómputo Ah perfecto Que increíble De verdad Como siempre Lo que tratamos Es de Darte Apoyos De darte Ideas Que puedas Hacer lo que tú quieras De verdad Si se puede Y me encanta Que hayas venido Muchísimas gracias De verdad Porque Es algo que yo no sabía Que yo no sabía Yo creo que muchos de ustedes Tampoco lo saben Y es bien importante Si se puede No te cortes las alas Porque de verdad Nos las cortamos Nosotros solitos Muchísimas gracias Por haber venido Muchísimas gracias Y bueno Pues llámenle por teléfono Para agendar una cita Para ver que su negocio Puede avanzar No les aseguramos Al 100% Pero la realidad Es que ya lo vieron El 80% Si se puede Entonces es cuestión De ponernos las pilas Y pues nuestro programa Sigue Con un emprendedor Una persona Que ahorita Se van a quedar Helados Canta Espectacular Él no es de México Viene aquí A deleitarnos Con su talento Se llama César Maldonado Él es cantautor Y está Abriéndose campo ¿Cómo estás? César Gracias Aquí lo que siempre He dicho Es que Todos nuestros sueños Se pueden hacer realidad Siempre y cuando Luches por ellos Por supuesto Nada te lo regalan ¿Verdad? No, nada es gratis Pero al final Eso es lo bonito De la vida Exactamente Lo bonito de Alcanzar una meta Es el camino Que te ha llevado a ella Indudablemente O sea, si vas alcanzando Las cosas Sin un camino Pues no tiene nada de sentido Exacto Cuéntanos un poquito De tu trayectoria ¿Qué es lo que has hecho? Bueno, eres español Ya lo dije ¿Cómo decides venir a México? Yo vengo a México Por accidente Porque me invitan A participar en el TrovaFest Que es un festival de trova Que hay en Querétaro Cada año Que es el festival de trova De habla hispana Más importante del mundo Y entonces me invitaron A participar Y así llegué yo a México ¿Hace cuánto? En noviembre de 2017 Ok, ya llegas poquito todavía Sí Luego volví Ahí estuve como unos 20 días Recorrí varias ciudades No solo Querétaro También canté en la Ciudad de México Canté en Morelia Canté en León Y me fui a España Con la sensación De que aquí Pues se podía caminar ¿No? Que es lo que uno busca Y así regresé en mayo De 2018 Estuve en una gira de 40 días Ya estuve en muchísimas ciudades más Y después pues regresé en octubre De este año pasado también Ya para estar aquí seis meses Me iba a regresar a España en abril El próximo abril Pero he decidido que me quedo ya por aquí Ya te quedas Ya eres casi mexicano Ya casi casi Cuéntame un poquito Cómo empieza ese sueño de cantar Porque me imagino que todo Como todo empieza en un sueño Sí, por supuesto Este tipo de profesiones Pues no se estudian en el colegio Nadie te dice Dedícate a ser cantautor Al contrario Al contrario Te dicen No, no, no Mejor buscate otra cosita Que sea más raci Así es Pero bueno A mí me gusta la música Desde niño Mi familia materna Son todos músicos Ahí quien no toca la guitarra Toca el piano Quien no canta Quien no baila Y yo desde pequeñito Pues me ha gustado Con 13 años Mi abuelo fue quien empezó A enseñarme a tocar la guitarra Con 15 años Escribí mi primera canción Y con 17 Ya he estado haciendo conciertos Y hasta hoy Han pasado 22 años De ese primer concierto Qué padre Y que vengan muchos más Cántanos un poquito Sí, por supuesto No te preocupes Aquí estamos Para que vean que es en vivo Y a todo color La guitarra es muy caprichosa El menor de mis problemas Es que no duermas conmigo Yo sé bien que mis canciones Duermen dentro de tu ombligo El menor de mis problemas Que haya sido al extranjero La borrasca de estos días Me trajo el aire de tu pelo Que son para nosotros Si volamos al espacio en cada beso Si dar la vuelta al mundo Es nuestro pan de cada día Cuando acercas tus dos manos Cuando acercas tus dos manos A las mías El mayor de mis problemas El mayor de mis problemas El mayor de mis problemas Es que no tengo que quedarte Es que no tengo que quedarte El universo entero es tuyo Y por eso no dejo de amarte El mayor de mis problemas No es ninguna despedida Es caer en un destino En que no has vuelto Todavía ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Aplausos también allá atrás! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! De verdad, 100 chinitas Lo único que cantas ¿Son composiciones tuyas? O bueno, me imagino Que cantas de todo también Sí, mayormente O sea, en los conciertos Cuando me presento Como César Maldonado Que es mi nombre artístico Sí canto canciones mías Alguna vez algún que otro cover Pero no muchos O sea, digamos que un 80 o 90% Del repertorio son canciones propias Pero también tengo un repertorio Con un amigo queretano Que se llama Manuel Alcocer Que es cantautor Y es un guitarrista genial Y tenemos un homenaje a Serrat De canciones de Juan Manuel Alcocer Que es nuestro maestro Tanto el de mi amigo Manuel Alcocer Como el mío ¿Dónde te vas a presentar? El miércoles que viene Miércoles 27 de marzo Me presento en el foro El Tejedor Que es la sala de conciertos Que hay en la librería El Péndulo de la Roma En Álvaro Obregón Ahí estaré miércoles 27 Con un amigo Que es Premio Nacional de Composición Armando Manzanero 2017 Se trata de Daniel de Lizanca Es un compositor Te puedes imaginar Si tienes el premio Y vamos a hacer los dos Un concierto a las 8 y media El miércoles 27 de marzo Y después ¿Qué más sigue? Yo quiero oír mucho de ti Mucho Muy bien Pues entonces tienes que seguirme En Facebook César Maldonado Música En Instagram También César Maldonado Música Y ahí voy publicando Todas las fechas Estoy recorriendo todo el país Voy a seguir recorriendo todo el país Ya he estado en casi todos los estados Mi amigo de aquí de México Me dicen En 5 meses has conocido más mi país Que yo en toda la vida Y sí, estoy viajando mucho Estoy disfrutando muchísimo De cada rincón de este país Que me tiene enamoradísimo Y por eso he decidido quedarme por aquí Así que voy a estar Prácticamente en todas las principales ciudades Del país En todos los estados Así que síganme por redes sociales Si les ha gustado esta canción Y ahí voy anunciando mis próximas fechas Oye, una pregunta ¿Discos? Sí, tengo dos discos Uno está en Spotify Que es mi primer disco Que se llama El Zaguán Y otro lo estoy vendiendo ahora En mi concierto En mi segundo disco Se llama Breve Historia En un futuro presente Y ese es el material que tengo Más un montón de canciones No, me lo puedo imaginar Pero creo que tenemos esa para rato Muy bien Y me encantaría Y me va a encantar Escucharte en diferentes lugares A mí sí que me encanta De verdad, eh Tenerte por ahí Qué voz, qué voz, qué voz Muchísimas gracias Muchas felicidades Y sobre todo se ve que Hay mucho trabajo por atrás Sí Y mucha pasión Mucha pasión Mucho trabajo Pero yo creo que No sé Puedo ser la persona Que más ha disfrutado De su trabajo De este mundo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque te gusta Lo que haces Sí, me encanta O sea, siempre lo hemos dicho Aquí en el programa Haz lo que te guste ¿Por qué? Porque no lo vas a sentir Como trabajo Lo vas a sentir como un hobby Lo vas a sentir como No, es lo que decía Como tu pasión Pero que se está realizando Y en ese momento Ya no se vuelve pesado No hay ninguna persona Antes de empezar yo A dedicarme a esto Que me haya recomendado Súbete a un escenario Haz canciones Y dedícate a eso O sea, nadie O sea, es puro Puro interés De uno Y sobre todo De pura confianza ¿No? Y sabes también Que es bien importante Que a lo mejor Muchas personas O no muchas Creemos que las cosas Te cierran la puerta Y ya te tienes que voltear Y no Te las van a cerrar Dieciocho veces Tú las vas a tocar Cuarenta y cinco Y va a llegar un momento En el que te las van a abrir Te van a abrir Ya se oye muy feo Este Te van a abrir las puertas Es temprano Y esa es la realidad Es temprano No, no, no Yo creo Yo creo que no hay puertas cerradas O sea, todas las puertas Las tenemos aquí No, pero hay gente Que a lo mejor Igual y si te cierran las puertas Pero sabes que Eso Lo único que tiene que pasar Es que te ayude Para lograr tus objetivos Que te motive más Desgraciadamente Ya se nos está acabando el tiempo Me encantó Muchas gracias Que hayas venido Me encantó este programa Porque creo que fue un mix De muchas cosas Un mix de una persona Que está luchando Por sus sueños Que está enseñándonos al mundo Ese talento A los oídos De verdad Deleitarlos Gracias Y el otro Pues tu negocio Puedes hacerlo Entonces Lo único que les digo Es que Depende de ti Depende de nosotros Llegar a donde queramos llegar No lo pienses más Hoy es el momento Hoy es el día Hoy Empieza a buscar Eso que quieres Si se puede Solo depende de ti Estamos en redes sociales Depende de ti MX Búscanos Ve todos nuestros programas Y pues te esperamos Hasta la próxima Se nos acabó César Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente programa Hasta luego Cadena Internacional Presento Subtitulado Subtitulado